Somos ya mayoría, es 7 y 10, ya hemos dado 10 minutos de tolerancia y somos 12 participantes. Vamos a empezar con nuestra reunión de este día martes. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano José Luis. Bueno, hermano William. Doctor, buenas noches. Bueno, William, buenas noches. ¿Estás con otro nombre? Ah, ya te cambiaste ya. Ah, sí, estaba el nombre mismo. Ay, ay. Bien, vamos a empezar entonces orando. Amado Padre, Dios de toda gracia, Dios de toda misericordia. Gracias te damos, Señor, por habernos dado la vida un día más, por todas las actividades que tú nos has permitido realizar. Algunos trabajando, Señor, y viniendo también a estudiar. Otros quizás muy cansados también por sus labores. También otros con sus labores como padres o como estudiantes o como hijos también. Señor, tenemos motivo para darte las gracias por todo lo que tú nos has ayudado en este día. No nos queda más que agradecerte, Señor, por tus abundantes bendiciones. Señor, por cuidarnos cada día. Gracias también por esta oportunidad, Señor, de relacionarnos con mis hermanos. Y, Señor, compartir aquellas cosas que tú has hecho a través de la historia de la iglesia. Señor, oh Dios, que sean lecciones también para, eh, de vida para nosotros. Lecciones también para corregirnos, para aprender. Ver tu mano de gracia también trabajando, Señor, con hombres y mujeres pecadores débiles. Pero tu reino sigue, Señor, adelante hacia el plan que tú tienes preparado, ordenado, Señor, desde la eternidad. Gracias, Señor, oh Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, pastor. Gracias. Buenas. Muy buenas noches, hermano César. Vamos a ver quién. Alexis Altamirano se encuentra. No está, ¿no? O sí. No está. Julio Blas. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Luis Bobadilla me ha pedido permiso una hora, me he hecho. Ya, así es que para la segunda debe estar. Hermano William Cabello, presente. Wilson Chapa, presente. Presente, pastor, presente. César Genaro Chávez, presente. Reincidente. Reincidente. Leóncio Díaz y ya huyó, ¿no? Del curso. No está con nosotros. Carlos García. No lo veo. Carlos García. No está, ¿no? Muy bien. A Yamir Girón, si escuché su voz. Presente, pastor. Presente. Muy bien. ¿Qué más? Henry González, desde Trujillo, también está presente. Y nos vamos para el rico huánuco, Pablo Lezameta, también está presente. Su tierra, pastor. José Luis Mejía. ¿De qué parte usted, hermano? ¿De qué parte del Perú usted, Trujillo? Bien. ¿De dónde usted, dónde nació usted, hermano, José Luis? Ah, en Lima. En Lima. Ah, ya, muy bien, muy bien. David Melgarejo. Nos vamos a Piura. ¿Está David Melgarejo? Todavía no. Iván Melgarejo. ¿Sí está o no? A ver, Iván. No está, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Alexis presenta. Alexis acaba de ingresar. Muy bien. Leila Murillo. Sí está, ¿no? Presente. Que diga presente, a ver. Sí, pasa que tiene problema de recreo, pastor. Nuestra hermana Aide Pino. Presente. Presente, pastor. Nuestro hermano Daniel Seminario. Presente, pastor. Buenas. Y Max Alba. Muy bien. Presente, maestro. Maestro, presente. Iván Melgarejo presente, pastor. Bien, mis hermanos. Vamos a continuar con nuestras clases. Y hoy debemos terminar. Bueno, hemos hablado las noventa y cinco tesis. La dieta de Worms. También ya nuestro hermano Julio Blas lo hizo muy bonito. Ustedes han leído. Y no todos me han enviado su tarea de los puntos doctrinales de Lutero. ¿Verdad? Ya les había mencionado. A ver. De luego, los puntos de vista de Calvino. Nuestro hermano William hoy día nos va a exponer sobre Juan Calvino. ¿Verdad, hermano? ¿O no? Sí, pastor. Yo ahora bien. Sí, no. Muy bien. Vamos a hablar de Juan Calvino. También vamos a hablar un poquito acerca del progreso del protestantismo. Como una vez que se encendió la llama. Se prendió la mecha con Martín Lutero. Entonces se extendió por Europa el protestantismo. Vamos a hablar un poco también de la iglesia anglicana. En este caso con el rey. ¿Ya? El fundador. Y luego también que más o menos sobre el concilio de Trento. Entonces esto debemos terminarlo cuanto antes. Hoy. Ya hoy debemos cerrar. Para poder, digamos, continuar la próxima semana ya con los otros temas. ¿Ya? Entrar ya al siglo XVII, siglo XVIII. Hay un montón de que podemos hablar. Pero el curso es corto. Entonces no puedo yo detallar, quedarme, ¿no? Pero a veces me mueve la preocupación. Por eso he estado mencionando algunas cosas que nos hemos demorado. Y hay mucho más que hablar acerca de Martín Lutero. Por ejemplo, no hemos hablado, o quizá de pasadita por ahí, el levantamiento de los campesinos, ¿no? Pero quizás por acá vamos a mencionar un poquito. Bien. La semana pasada estábamos mencionando de que hay tres libros importantísimos que fue un boom, fue un bestseller estos tres libros. Luego que Martín Lutero ha, digamos, publicado su 95 tesis, mencionábamos, ¿no? Estos tres libros que son fundamentales, que se leyó ya en toda Alemania y se publicó cualquier cantidad. Dice que más o menos como 500.000 ejemplares se vendieron, ¿no? Estos tres libros, a la nobleza cristiana de la nación alemana, también la cautividad babilónica de la iglesia y la libertad cristiana. A ver, a alguien que está ahí con su audio, que me pueda, no me haga competencia, por favor. No es el hermano César, no. Muy bien. ¿Qué ha aprendido su novela? César Chávez, a ver, hermano. ¿Estás viendo a la Virgen de Guadalupe, creo? No, no. No, no, ya pasé de católico ya. Ah, ya. Bien. Entonces, prestemos atención, por favor. Ya les había mencionado estos tres libros, ¿no? Que son, digamos, muy importantes luego de la publicación de las 95 tesis. Y habíamos mencionado también de qué trata cada uno de estos libros, ¿no? Habíamos empezado con el libro A la nobleza cristiana de la nación alemana. Lutero acá está hablando de que hay tres murallas que la iglesia católica se protegió, ¿no? Tres murallas que levantó para tener el poder que ha tenido, para obtener las riquezas que ha alcanzado. Y entonces, él hace una convocatoria, hace un llamado, ¿no? A los hombres y mujeres nobles de Alemania con la finalidad de que hay que reformar esto. Hay que derribar estas murallas, ¿ya? Y ya les expliqué, ¿no? La primera muralla era que el poder, digamos, eclesiástico sobre el poder secular, sobre las autoridades, ¿no? Ellos decían de que nosotros tenemos que, digamos, ordenar reyes. Nosotros tenemos poder sobre los reyes, ¿no? Y por eso había esa lucha también, especialmente con los reyes de Francia, que ellos no aceptaban, ¿no? Dicho, digamos, pensamiento, ¿ya? Pero ellos trataban de justificar de que Dios les había dado ese poder, ¿no? Que ellos tenían el poder eclesiástico y el poder secular. Bien. Entonces, Martín Lutero acá contradice, ¿no? Él dice, no es cierto, eso no está así, ¿ya? Y más bien habla de que todos los cristianos son iguales y habla del sacerdocio universal. Que todos los creyentes somos iguales, ¿no? No hay, digamos, esta distinción entre el clero y, digamos, los laicos, ¿no? No hay. La segunda muralla, ellos van a, Martín Lutero va a decir, ¿no? La segunda muralla que la iglesia se levantó, especialmente el papa, para protegerse, es de que solo el papa tiene la única autoridad para interpretar las escrituras, ¿no? Especialmente la jerarquía católica era la única, los demás no. Pero Lutero va a contradecir esto, ¿no? Va a decir, no es cierto, ¿ya? Se han valido de este tipo de muralla, ¿no? De protección y todas las cosas que han venido enseñando no es cierto, no es contrario a la palabra de Dios. Y más bien propuna, invoca de que todos los creyentes tenemos el Espíritu Santo y podemos entender las escrituras, ¿no? Y eso se llama el libre examen, ¿no? Todos tenemos la libertad de examinar las escrituras por la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y la otra muralla por la cual, este, digamos, a ver, ¿quién está ahí? Sigue, hermanos, César Chávez, apaga. Muy bien, gracias. Entonces, la tercera muralla por la cual la iglesia católica y el papa se protegía era sobre la supremacía del papa para convocar los concilios, ¿no? Y él va a demostrar, Lutero va a decir, eso no es cierto. Si supuestamente los papas son sucesores de Pedro, cuando se lee Hechos capítulo 15, encontramos que ahí se convoca, ¿verdad?, al concilio de Jerusalén. ¿Y quiénes lo hacen, esa convocatoria? ¿Lo hace Pedro solo? No, dice, sino los apóstoles y los ancianos van a convocar, ¿ya? Y aparte de ello, menciona de que el papa es un ser dañino para la cristiandad, ¿ya? Entonces, este libro trata precisamente de esto, ¿no? Hay que tumbar, le dice, ¿no? A estas autoridades alemanas, a la gente noble, a la gente pudiente, ya sea los príncipes, a los que son autoridades, hay que tumbar estas murallas. Punto, ¿no? Bien, eso ya habíamos explicado la semana pasada un poquito más. Bien, ahora, la siguiente, la siguiente obra, este libro, la cautividad babilónica de la iglesia, ¿de qué trata, ya? Ojo, ustedes tienen que ir apuntando, porque esto seguramente viene un pasito. Bien. Trata y menciona acá Lutero el abuso del poder de Roma, ¿no? Con respecto a los sacramentos, y estos sacramentos que es el producto de enseñanzas equivocadas. Muchas personas dicen de que este es el libro por el cual, ¿ya? No hubo reconciliación entre Lutero y el poder papal, ¿no? Entre Lutero y la iglesia católica romana. Muchos piensan de que este es el libro, ¿ya? Que, por el cual, por las expresiones y las enseñanzas que menciona Lutero en este libro, no hubo ya una reconciliación total, ¿no? Fue, digamos, el punto que llevó a la separación total, ya entre Lutero y la iglesia católica, que en ese entonces ya era irreconciliable, ¿no? Esta situación entre Lutero y el Papa. ¿Por qué? Porque acá va a atacar los sacramentos, ¿ya? Y acá le va a decir de todo al Papa. Desde burro, hipócrita y anticristo. Entonces, cuando el Papa ha leído, ¡ah! Se ha sentido ofendido. No, 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 no. Con este pata no hay nada más que hacer. En la página uno dice lo siguiente, Lutero. Comenzaré por negar la existencia de siete sacramentos y, por el momento, propondré solo tres. El bautismo, la penitencia y el pan. Cuando está hablando del pan es la cena, ¿no? Todos ellos se han reducido por obra y gracia de la curia romana a una mísera cautividad y la iglesia ha sido totalmente despojada de su libertad, ¿no? Bueno, él va a sostener en este libro de que los cristianos han sido llevados cautivos. Así como, digamos, ¿se acuerdan ustedes haciendo un paralelismo, como una simbología? Cuando Judá fue llevada cautiva hacia Babilonia, ¿no es cierto? Nabucodonosor vino y llevó cautivo a los habitantes de Judea. Se los llevó, ¿no? Aproximadamente por 70 años. Entonces, ahí hay un poder. ¿Quién era el poder? Nabucodonosor, ¿no? El rey de Babilonia. Entonces, algo parecido está hablando acá. Que el papa, con su poder, el poder eclesiástico, ¿no? Capitaneado por el papa, tiene un poder que ha cautivado a quién? A los cristianos laicos, ¿no? A los cristianos humildes. Con estas, con estos sacramentos. Estos sacramentos, en vez de hacerlos libre, la iglesia, dice Lutero, el papa y toda la curia, más bien a, de esa manera, más bien a esclavizar y los ha despojado, dice, ¿no? De su libertad. Entonces, esta es una obra vital, ¿ya? De tal manera de que este fue el punto de quiebre entre Lutero y el papa, que ya no aceptó. No, 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 ya no, no. Este papa ya no tiene remedio. Así que no. ¿No? Hubo un corte ya con él. Sí. Pastor, sí, lo que sí me da curiosidad es que Martín Lutero estaba a favor del bautismo, de la cena y de la penitencia. O sea, él sí estaba a favor de la penitencia. Sí. Sí, sí, sí. ¿En qué sentido, pastor? Muchos autores, inclusive en el libro que ustedes han leído, ahí menciona Justo González solamente dos sacramentos, ¿no? La penitencia es como un acto de contrición personal, algo como leíamos dentro de las tesis, ¿no? Las primeras. El arrepentimiento tiene que, es un tema personal, interior, íntimo. ¿Quién puede saber realmente quién se ha arrepentido? No, o sea, más allá de ser solamente Dios, claro, porque ese es un tema personal, ¿no? Eso es un arrepentimiento más íntimo y no ninguna otra carga. Hay gente que hace, digamos, algunos sacrificios, pero realmente internamente no ha pasado nada, ¿no? Pasamos al tercer libro, La libertad del cristiano, ¿ya? Ustedes quieren también, lo pueden descargar ahora y todos esos libros están en Google, ¿no? Entonces, no necesitan comprar ni ir a ninguna librería. Bien, ¿sobre qué trata? A ver, vamos a leer, voy a pedir un voluntario, a ver que participe. Alguien de Piura, a ver, por favor, que pueda leer el primer párrafo. ¿Está bien yo, pastor? Ya, muy bien. Dice, para que nos resulte posible un conocimiento a fondo de lo que es un cristiano y de la forma en la que se tiene que actuar en relación con la libertad que Cristo le ha conquistado y donado, y de la que tanto habla San Pablo, comenzaré por establecer estas dos conclusiones. El cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. El cristiano es un siervo, al servicio de todo y a todo sometido. Ya, gracias, ahí nomás, ahí nomás, este, sí, sí, sí. Mira, acá hay una especie de contradicción, ¿no? Habla de libre y a la vez también de servidumbre. Dice, el cristiano es un hombre libre, señor de todo y no sometido a nadie. Así empieza su libro, esta es la primera parte. El cristiano a la vez es un siervo, al servicio de todo y a todo sometido, ¿no? Bueno, sigue, sigue, hermano, es una aparente contradicción, ¿no? Que a la vez es siervo, pero a la vez es libre, o es libre y a la vez es siervo, dice, ¿no? Sigue, hermano Iván, por favor. ¿Dónde está, hermano Iván? Sí, pastor. Estas dos afirmaciones son claramente paulinas. Dice el apóstol en el capítulo 9 de la primera carta de los corintios, soy libre de todo y me he hecho esclavo de todos. En Romanos, capítulo 13, no contraigáis con nadie otra deuda que la del mundo, perdón, que la del mutuo amor. Ahora bien, el amor es siervo de aquel a quien ama y a él se haya sometido. Por este motivo, refiriéndose a Cristo, dice en Galatas 4, Dios ha enviado a su hijo, nacido de mujer, y le ha sometido a la ley. Bien. Para... Siguiente. Para comprender estas dos afirmaciones contradictorias sobre la libertad y la servidumbre, tenemos que pensar que el cristiano consta de dos naturalezas, la espiritual y la corporal. Atendiendo al alma, es denominado hombre espiritual. Nuevo interior se le llama hombre corporal, viejo y exterior, en relación con la carne y la sangre. A causa de esta diversidad, tienen la escritura palabras que se contradicen, según se refieran a la libertad o a la servidumbre, como he dicho ya. Bien, entonces, en este libro, Lutero, en todo lo que menciona, va a hablar de que el ser humano, el cayente específicamente, de manera interior, para que sea libre, no necesita de ninguna obra, no necesita de ninguna, de un intermediario religioso, de nadie, solamente esta es obra de la gracia de Dios. El cristiano es libre, no porque un sacerdote viene y lo haga, lo declare, no, soy libre por la gracia de Dios. Es un tema, el ser humano interno habla de las dos naturalezas, en el sentido espiritual y corporal que tiene el ser humano. Entonces, en ese sentido espiritual interno, hay nadie que puede entrar, solamente es Dios, es la gracia de Dios. Eso es lo que menciona en todo este libro, ¿no? Que el ser humano es libre por la gracia de Dios. Entonces, a través de estos tres libros, se va a ver lo que nosotros sabemos, ¿no? La doctrina de Lutero, solo la gracia, ¿qué más? Sola escritura, sola fe y solo Cristo. ¿Ya? Entonces... Faltó solo la gloria de Dios. Sí, claro, al final es todo para la gloria de Dios, ¿no? Pero lo que él está sustentando acá, en estos libros, ¿ya? Es... Solo la escritura tiene la autoridad, no ningún hombre, ningún papa, ¿ya? Solo por la fe en Jesucristo, no por las obras humanas, podemos ser salvos. Solo Cristo salva, solo Cristo da libertad, solo Cristo da vida eterna, ¿no? Y solo la escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo. Entonces, en estos escritos se menciona esas cuatro solas, ¿no? Bien. Calvino ya va a ayudarnos que todo es solidea gloria, ¿no? Todo para la gloria de Dios. Bien, hermanos, estos son los tres libros y Martín Lutero ha escrito un montón de libros más y comentarios bastantes también, entonces, eso ya ustedes tendrán que leer y no podemos detallar más ya acerca de Martín Lutero, pero sí no podía dejar de mencionar estos tres libros que son importantísimos, ¿ya? Bien. Bien, hermanos, entonces, ya con Martín Lutero, sus escritos y el año... Por favor, por favor. Habla. Por favor, ¿podría poder el primer libro, por favor, pasarle un pantallazo, por favor? Ya, un ratito. Ah, ese, ese. Ese, el primer. La primera, la primera vez. Listo. Vamos a pasar. Ya. Bien. Ahora, ya sabemos, entonces, haciendo rápidamente un recuento, que en el año 1517, Martín Lutero promulga, ¿no es cierto?, proclama sus 95 tesis, las publica. En el año 1520, salen estos tres libros, les he dicho de que es muy importantísimo para la expansión, digamos, del pensamiento de Lutero acerca de la autoridad de las escrituras, la autoridad de, digamos, la fe, la salvación, ¿no?, y Cristo. En el 520, ya el Papa León 10, a él va, este, va a publicar esta bula, ¿no?, exurce, domine, y va a condenar todos los escritos de Lutero, y va a decir que todo lo que ha escrito Lutero son errores. Y nosotros sabemos la reacción de Lutero es de quemar esa bula y otros escritos más católicos, ¿no?, o, digamos, documentos pedidos por el Papa que lo van a quemar, ¿no? También, ya la semana pasada, vimos que en el año 521, la dieta de Worms, también se, el Papa León 10, también lo va a condenar como hereje, Carlos V, V, fue el que convocó a esta dieta de Worms, donde Lutero también ya fue declarado como hereje, ¿no? También sabemos que en esa, terminando esa dieta de 521 al 522, habíamos escuchado que, digamos, fue raptado, ¿no?, entre comillas, Lutero fue llevado al castillo de Wartburg, y él hizo, en ese tiempo que estuvo ahí en el castillo, preparó la Biblia al alemán, ¿no? Y luego habíamos visto también que en el año 1525, acerca de su matrimonio con Catarina de Bora. Entonces, todo esto, y hay muchas cosas, como le digo, ¿no?, muchos eventos. Entonces, se encendió la llama, ¿no? Y entonces les voy a mostrar un pequeño video de cómo la geografía de Europa va a ir cambiando, ¿ya? Entonces, bienvenidos a este pequeño video. No, no, pastor, yo estoy ayudando en el audio. Pastor, usted tiene que compartir con audio también. Con audio, con audio. A principios del siglo XVI, el panorama político de Europa era muy distinto al de hoy. Las grandes potencias de la época eran Inglaterra, Francia, España, Portugal, Dinamarca, Suecia y los estados bálticos. En el sur, el imperio otomano poseía una gran extensión de territorio y amenazaba con invadir a Europa por el oriente. El sur de la península itálica, Cilicia y Cerdeña hacían parte del reino de España. El resto de la península estaba formada por los estados pontificios y la República de Venecia. Dividido en pequeños reinos, principados y territorios autogobernados que elegían a un emperador, el Sacro Imperio Romano Germánico era el territorio más peculiar del corazón de Europa. Un personaje clave para entender las dinámicas de poder a principios del siglo XVI en Europa es Carlos V. Carlos heredó los territorios de España y posteriormente por elección los territorios del Sacro Imperio. Pero es desde dentro del Sacro Imperio en Sajonia, en la pequeña población de Wittenberg, donde se dio en 1517 un acontecimiento histórico clave. El moniagustino Martín Lutero publicó 95 tesis en contra de los abusos de la iglesia institucional. En el año 1521, el Papa de Roma excumulga a Lutero, mientras éste empezaba a traducir la Biblia al idioma alemán, el idioma más común dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Mientras tanto, en la ciudad de Zurich, otro sacerdote llamado Urico Zwinglio empezaba a manifestar las mismas inquietudes que Martín Lutero. En 1522, Zwinglio rompe el ayuno de cuaresma comiendo salchichas y se casa. En 1525, nace dentro del mismo Sacro Imperio, el Movimiento Arabaptista. En 1531, el rey Gustavo I de Suecia introdujo el protestantismo en su territorio. En el año de 1534, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, rompe sus relaciones con Roma y establece la iglesia anglicana en su reino. Enrique se convierte en cabeza de la iglesia de Inglaterra. En 1536, en Suiza, el francés Juan Calvino publica Institución de la Religión Cristiana. En el año 1545, el Papa convoca el Concilio de Trento con el objetivo de realizar una reforma al interior de la iglesia de Roma. En 1547, John Knox impulsa el establecimiento del protestantismo en Escocia. A partir de ese momento, se empieza a configurar el mapa europeo de la religión. El primer conflicto importante relacionado con la pugna entre católicos y protestantes es la Guerra de Esmalcalda. Dentro del Sacro Imperio, algunos territorios querían mantenerse protestantes, a pesar de la presión del emperador por reinstaurar el catolicismo en todo el territorio. La guerra fue bastante fugaz, ya que las tropas de Carlos V derrotaron a los protestantes. Con el objetivo de evitar conflictos futuros, se firme en 1555 la Paz de Augsburgo. Esto le permitió a varios territorios del Sacro Imperio mantener el protestantismo como su religión oficial. Mientras tanto, las ideas protestantes se habían estado expandiendo por todo el continente. Muchos monarcas, nobles, clérigos y laicos luchaban por promover las ideas protestantes en sus territorios. Uno de los grupos más exitosos fueron los hugonotes, protestantes de tradición reformada calvinista, que empezaron a propagar las ideas reformadas en Francia. Pero en 1572 sucedió la Masacre del Día de San Bartolomé, durante la cual miles de protestantes fueron asesinados a través de toda Francia. Esto obligó a los sobrevivientes protestantes a oír a territorios más tolerantes con su fe reformada. En las décadas siguientes, los conflictos entre el norte protestante y el occidente católico generaron varios conflictos. La mayor parte de estos terminaron el año de 1648, cuando se firmó la Paz de Westfalia. El Tratado de Paz consolidó a los estados-nación y le brindó soberanía a los territorios para elegir su propia religión y gobernantes. La mayor parte de Polonia, Lituania, Hungría, Bohemia y Austria se mantendrían con una fuerte mezcla entre católicos romanos, luteranos y calvinistas. El Reino de Suecia, el Reino de Dinamarca y gran parte del Sacro Imperio abrazaron el luteranismo. Suiza y Holanda se mantendrían en su mayoría con iglesias de tradición reformada. La Holanda Española, hoy conocida como Bélgica, se mantendría católica. Lo que hoy conocemos como Italia, que en su momento correspondía a Saboya, Génova, Milán, Venecia, Toscana y los estados vaticanos, se mantendrían católicos. Más allá de los territorios protestantes y católicos, Europa Oriental mantendría la tradición ortodoxa oriental, que era oficial en el territorio desde principios del siglo X y más al oriente, el Imperio Otomano era oficialmente un territorio musulmán. Finalmente, si miramos hacia el occidente, Escocia abrazaría la tradición reformada a través de la iglesia presbiteriana. Inglaterra establecería el protestantismo a través de la iglesia anglicana e Irlanda se mantendría católica. España y Portugal seguirían siendo católicas. Y fue principalmente desde allí, desde Inglaterra, España, Portugal y Francia, que tanto el catolicismo como el protestantismo se extenderían por el resto del mundo. Amén, hermanos. Terminamos. ¿Qué opinan? A ver, hermanos. ¿Ya? Entonces, inicialmente, hasta el siglo, hasta antes de la reforma, todo era iglesia católica, ¿no es cierto? Romana, todos esos países. Pero ahora, a partir de la reforma con Martín Lutero, de Alemania se va a extender, ¿no? A los diferentes países. Y hemos visto de manera ya general que a partir de esta reforma va a cambiar también, digamos, la estructura geográfica de los países, ¿no? Ya no va a haber solamente la iglesia católica romana, sino ahora va a haber luteranos, va a haber reformados, va a haber anglicanos y van a aparecer, ¿perdón? Los calvinistas. También los, ah, sí, los reformados, ¿no? Sí. Los calvinistas. Sí. Ahí dice que en Escocia, en Escocia se expande el previdencialismo, ¿resiste? Sí. Sí. ¿Toro y Nacho, ¿no pasó? Básicamente, o no, sí. Básicamente se dice que en Lutero, perdón, este... En Escocia sí es el nacimiento de la iglesia presbiteriana. Con Juan Knox. Sí. Bien, vamos a ver otro pequeño video, ¿ya? Y esta vez ya vamos a hablar de que... Quizás a la par, ¿no? Va a haber otro hombre también, contemporáneo de Martín Lutero, que va a tener quizás los mismos principios luteranos, pero que va a discrepar, ¿ya? Y vamos a ver quién es. A principios del siglo X... El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación, que enfatizaba primero a Cristo y luego a la iglesia. La reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría el papel clave en estos primeros pasos. Bienvenidos a este resumen de la vida de Ulrico Zwinglio. Apunten ese nombre, por favor. Es importante, Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el primero de enero de 1484 en Wild House, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Tocqueborg, en los Alpes Orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506, se convirtió en párroco en la aldea de Gladus. Un pastor temeroso. Desde el principio, Zwinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió. Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. Un erudito particular. En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con la escritura, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de traducción del Nuevo Testamento de Erasmo. Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego, mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Zwinglio le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero debido a esas supersticiones. Su influencia en Zúrich. La influencia de Zwinglio en Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad, hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara. Para ese momento, Zwinglio ya era blanco de ataques porque, según sus críticos, estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde, el propio Zwinglio dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán, sino por el estudio de las escrituras. Para 1522, Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba. Rompiendo la tradición. En privado, Zwinglio comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblicas. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año rompió el ayuno tradicional de cuaresma al comercial Chichas en público y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno. Para 1523, estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio, y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich, en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre, y con la aprobación adicional del concilio, se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente con su esposa, insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse. En 1525, él y otros convencieron a la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la cena del Señor, pero solo como un memorial simbólico. Una reforma bíblica A partir de ese momento, con el apoyo del gobierno de Zúrich, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en la ciudad. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. Bajo el liderazgo de Zwinglio empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. Diferencias con Lutero A pesar de las similitudes, Lutero y Zwinglio habían llegado a sus conclusiones desde dos orillas distintas. Para Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacer de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos, por insignificantes que fueran. Estas visiones chocarían en las diferencias de los dos reformadores en cuanto a los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio se encontraron, aunque estuvieron de acuerdo en 14 puntos de doctrina, tropezaron con el décimo quinto, la cena del Señor. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Zwinglio se resistió a esa idea argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. El protestantismo en Suiza La confederación suiza no era un estado centralizado. Se trataba de la unión de diversos estados o cantones, cada uno con su propio gobierno y leyes, que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la reforma, algunos cantones se unieron al movimiento mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los cinco cantones católicos atacaron por sorpresa a la ciudad de Zürich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla. El futuro del protestantismo en Suiza Pero Zürich siguió siendo protestante y bajo el liderazgo de Henrik Bullinger, el sucesor de Zwinglio, esta rama única de la reforma continuó floreciendo. La reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma al estudiar con pasión y diligencia las Escrituras. No necesitó un referente. La lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. ¿Y tú, qué piensas? ¿De qué forma crees que el sano estudio de la Escritura nos debe llevar a conocer la verdad? ¿Crees que tenemos problemas hoy con la subestimación del poder de la palabra para cambiar nuestras naciones? Déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para ver más contenido como este. Bien, mis hermanos, estamos hablando de estos reformadores. Hay películas, ¿verdad? Así que ustedes pueden verlo y nos puede ayudar, ¿no? Las películas. Sí. Bien. ¿Qué les parece, no? Hay varias cositas para poder hablar. ¿Qué opinión tienen ustedes? Catorce puntos de acuerdo, pero en una no se pusieron de acuerdo. Y por eso el movimiento no fue uno solo, sino que se separaron, ¿no? Por un lado Lutero y por otro lado Zwinglio, ¿no? Ese es uno. Lo otro también, como ellos llegaron de distinta forma, ¿no? Llegan a una misma meta. En el caso de Lutero, siempre con su presión de sus pecados, ¿no? Y leyendo la Escritura va a ser justificado por la fe, ¿no? En Jesucristo. Mientras que el otro no. Un estudioso le gusta las Escrituras y llega también al mismo punto, ¿no? De encontrarse con Cristo y también que es a lo mismo, ¿no? Que los dos. Pero desde dos puntas debía. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Qué podemos hablar de ello? ¿Qué opinión les trae? Sí. Pastor, tiene un movimiento muy similar al de Lutero, ¿no? Obviamente con una perspectiva quizás en realidad diferente. Pero básicamente llega a esa conclusión bajo el mismo método, ¿no? Del estudio de la palabra. Tuvo, bueno, lo que me sorprende, ¿no? Y esto es, bueno, que comenzó a ser por ahora el tema de la voluntad de Dios acerca de la reforma. Que haciendo en lugares diferentes su ingreso, ¿no? Llegó, tuvo ideas muy similares a las que tenía Lutero, ¿no? Sí. Gracias. ¿Alguien más desea participar? Su aporte no solamente en lo que se refiere a lo espiritual, sino también dice que ayudó mucho para la organización de la ciudad. O sea, en base a las escrituras, ¿no? O sea, toda la organización, toda una ciudad, ¿no? Pastor, se podría decir que la reforma entonces continúa porque siempre ha habido problemas de doctrina, ¿no? Siempre ha habido esos desacuerdos, ¿no? Y vemos que hasta ahora existe dentro de una iglesia, dentro del mismo prefiterio, estas controversias, ¿no? A veces doctrinas secundarias, pero son conflictos, ¿no? O sea, ¿se podría decir que continúa este debate? Sí, pues, por eso, ¿qué decimos, no? En este caso de Lutero, fue intransigente o no dio su brazo a torcer o lo mismo. Bueno, nosotros ahora podemos, este, evaluar, ¿no? Sus actitudes de ellos. Claro, pastor, este, podemos pensar de que Lutero, en conclusión, este, no se salía completamente tampoco del punto de partida del catolicismo. Porque ver eso de que Jesucristo todavía representa en el pan, entonces, este, y para Zwinglio era una cosa diferente. Le decían, no, es que es una forma simbólica. Y efectivamente, así interpretamos la palabra, porque hay muchos, muchos pasajes en toda la Biblia que está a través de simbologías, ¿no? Entonces, y creo que, este, Zwinglio, único Zwinglio, ha sido más específico y más analizador en cuanto a la palabra, ¿no? Y creo que es como, hasta hoy, pues, este, cuando vemos, escudineamos la palabra, vemos que tiene un contexto, pues, más profundo, ¿no? Y en donde vemos la presencia de Zwinglio. Y, por eso, los comentaristas o historiadores mencionan, ¿no?, de que Lutero arrastró todavía, ¿no?, esa formación católica, esa influencia, pero que tampoco es 100% católico, ¿no?, porque la iglesia católica enseña la transubstanciación. En cambio, él habla de la consustanciación, ¿no?, entonces, como que se sale un poco de la iglesia católica, ¿no? Caníbal, esa era la iglesia católica, Caníbal. Pero, mira, son temas secundarios, ¿no?, son, este, puntos de vista secundarios, pero no se pusieron de acuerdo. Sí, bueno. Pastor. Sí. Aparte de eso, un pequeño comentario, Pastor. ¿Para ellos, los sacerdotes, era pecado comer salchichas? En cuaresma, pues, porque ahí menciona, ¿no?, la historia de que en cuaresma no se debe comer carne. La iglesia católica ahí evita, ¿no?, comer carne. Entonces, él, una forma de, leyendo las escrituras, una forma de conversión, lo que hace es revelarse a esa enseñanza, ¿no? Ah, yo voy a comer. Claro, bueno. Comió salchichas y se casó, dice. Y se casó, bueno, claro, porque él era sacerdote y estaba prohibido casarse. O sea, como sacerdote no podía hacerlo, ¿no? No, rompió ese. Entonces, en una actitud ya de, eh, de rompimiento con esa enseñanza, él se casa, pues, ¿no? ¿Eso lo hizo como para provocar, Pastor, o? No, sino que era un estudioso, pues, había, había leído, este, había, había leído muy bien, había comprendido la Biblia, pues. Entonces. Que pareciera que así fuera. Claro, porque la Biblia, hermano, nos habla con respecto de que Dios bendijo el matrimonio. Entonces, para los católicos, ¿no? ¿No? Para ellos, este, es un celibato. Ellos son completamente, ellos no se pueden casar. Y dice, dice, leyó la copia de Erasmo. Claro, el Nuevo Testamento, ¿no? De Erasmo. Claro, leyendo, porque es un griego exquisito de, eh, el Nuevo Testamento de Erasmo, ¿no? Entonces, él llega a sus convicciones, digamos, en base a la escritura, ¿no? De que lo que está enseñando, o lo que viene enseñando las autoridades religiosas, está en contradicción a las escrituras. Entonces, ¿dónde dice que no debo comer carne? Ah, se pone a comer carne. ¿Dónde dice que no debo comer carne? Me caso, pues. Eso es lo que hace, ¿no? No sé, no es provocarles a ellos, sino de que está demostrando un rompimiento, ¿no? Una separación, o en todo caso, una fidelidad a las escrituras y no a las autoridades religiosas, ¿no? Deja de lado eso, ¿no? Sí. Bien. Entonces, este es el caso de Zwinglio, que es importante por este tema, ¿no? Es famoso esto, de que por un solo punto, digamos, dos grandes hombres de las escrituras, ¿ya? Dos grandes genios, ¿no? No se pusieron de acuerdo y entonces caminaron cada quien con su movimiento separado, ¿no? Bien. Ya es hora todavía para su lonche. Ah, todavía falta, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien? Bien, vamos a ver. Yo puedo acá ver que en realidad Zwinglio ha sido un personaje muy importante también en la reforma. Y creo que no es muy valorado, este, en la comunidad, ¿no? Porque muchas veces nosotros simplemente hablamos de Calvino, de Lutero, y quizás no hablamos de los otros reformadores, ¿no? De John Fuchs, ¿no? De Wycliffe y de él también. Claro. Sí. Un aporte muy importante, Pastor. Sí, es que también contribuyó, digamos, la situación política, la situación social también influenció, ¿no? Porque para el tiempo de Lutero, por eso es lo que habíamos mencionado un poquito acerca de los reyes y todo, la situación política social había variado, ¿no? Entonces, no es la misma, no es idéntico a Juan Jus, ¿no? No todos los príncipes al inicio le apoyaron, pero después lo dejan a Juan Jus, ¿no? Pero el caso ya en el tiempo de Lutero cambiaron, entonces la circunstancia cultural, política, social, fue excelente para Lutero, ¿no? Sí, por eso es que él tiene el apoyo de algunos gobernantes o príncipes, ¿no? Y que los van a cuidar, porque él ya estaba condenado para la hoguera, ¿no? O sea, él era un hereje. Entonces, si no a él lo raptan y se lo llevan al castillo, entonces él hubiese muerto también, pero no sucedió, bueno. Y además también tenemos que mirar en la soberanía de Dios de que cada quien tiene un plan en las manos de Dios diferente, ¿no? Porque podríamos decir, ¿no? ¿Por qué tuvieron que quemarlo a Juan Jus? No hubiese muerto así, ¿no? Si él también estaba en las palabras de Dios o Wycliffe, etc., ¿no? Pero de todas maneras la mano de Dios ha estado obrando en ellos, ¿no? Y cada quien ha tenido en su tiempo, en su circunstancia, un papel importante en los caminos de Dios. Bien, vamos a ver otro video, porque nuevamente le estoy mencionando, ¿no? De que la reforma... Sí. Pastor, le digo, este... ¿Me podría hacer o nos podría recordar este aspecto de la transubstanciación y la consubstanciación en la que Martín Lutero se apoyaba? Porque para mí me queda claro que la transubstanciación es lo que... El término católico, ¿no? De lo que representa el vino. Entonces, literalmente se convierte en la sangre de Cristo, ¿no? Y entonces bebes realmente la sangre de Cristo. Y el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo, ¿no? O sea, comes un pedazo del cuerpo, es decir, comes de repente una pierna, un brazo de Cristo, ¿no? Eso es lo que yo entiendo en la transubstanciación. Pero en la consubstanciación, este... Lutero en sí, ¿en qué se basa, Pastor, para esa idea? Bien, la iglesia católica romana no se olvide, ¿no? De que él en ese tiempo se cree y el Papa y todas las autoridades religiosas están enseñando que ellos tienen un poder espiritual dado especial de parte de Dios. O sea, si un sacerdote te manda al infierno, nadie lo saca. O sea, ellos tienen ese poder, ¿no? Entonces, en base también a esta bendición que ellos hacen, en ese momento que él bendice el pan y la copa que él solo se toma, ¿no? Porque no comparte, ¿ya? Y en este libro, en el segundo que les he mencionado sobre la cautividad, ahí él reclama eso, ¿no? Porque el sacerdote o el cura, que nosotros lo llamamos comúnmente, él sí toma el vino y come el pan, pero los priva, ¿a quién? Al pueblo. Ustedes han visto a los católicos y ellos solamente comen el pan, no les dan el vino. Sí, eso es lo que le iba a decir. ¿No es cierto? La hostia nomás le dan. Entonces, por eso él cuestiona, ¿no? Dice, si él en su poder, ¿no?, en su decisión, supuestamente su poder que tiene él, se niega a entregar, ¿no?, parte del sacramento de Dios, entonces, también nos puede privar de lo otro. O sea, siquiera te doy el vino, ahora no te doy el pan. ¿Qué poder tiene él, no? Entonces, él cuestiona eso. Entonces, estoy mencionando de que para ese entonces se enseñaba de que el sacerdote tiene el poder hasta ahora, ¿no? Cada vez que se bendice, el sacerdote bendice la hostia y el vino, entonces se bebe sangre real y se come carne real de Jesucristo. Entonces, Martín Lutero, ¿no es cierto?, él va a decir, no, no se convierte, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, pero ahí está Cristo, ahí está, ahí está, de todas maneras está su carne. Es cuestiones un tanto filosóficas de ambos, ¿no?, posiciones, pero el tema está de que ahí está. Entonces, yo me recuerdo cuando me enseñaron esto, es como que el pan es pan, pero ahí está adentro el cuerpo de Cristo. No es que se cambió, sino que ahí está adentro. ¿De qué manera? Pero ahí está, sí, ahí está. Por eso, de una manera más o menos como si fuese un sándwich, ¿no? Cuando nosotros comemos, tenemos un pan así, ¿no?, y ponemos otra capa y adentro está el, digamos, la ensalada. Y gaja. ¿No? Ya, y su carnecita ahí, ¿no es cierto?, ahí está. Entonces, dentro, el pan que vamos a comer, ahí, ahí, en algún lugar, pero ahí está el cuerpo de Cristo, dice, ¿no? Entonces, va a venir este Zwinglio y va también este, Calvino van a decir que esto es de manera simbólica, ¿no? Esa es una forma que él defendió, este, negando la transubstanciación, pero su interpretación era de que no deja de ser pan, pero ahí está. Esa es la idea, ¿no? En cambio, la Iglesia Católica dice, no, el pan, el pan deja de ser pan y es carne real. En cambio, ellos dicen, no, el pan sigue siendo pan, pero ahí está la presencia de Cristo, ahí está, Cristo está ahí, de todas maneras, ¿no? Como una forma simbólica, digamos, Pastor, como una forma simbólica, nada más. No, 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 está ahí. O más como una forma presencial, porque los luteranos creen eso, ¿no? Que para los luteranos el pan y el vino sigue siendo lo que son, pero al mismo tiempo contienen o portan el cuerpo y la sangre de Cristo, exacto, ¿no? Para los luteranos es esa, esa es la idea. La consustanciación. La constancia. La constancia. Están con la sustancia, están con esta. En cambio, para Lutero y su, perdón, para Lutero y Calvino es de su símbolo, ¿no? De la muerte del Señor Jesucristo, su sangre derramada y su cuerpo quebrado por nuestros pecados en la cruz de Calvary. Nosotros ya tenemos, no, 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 este, digamos, este, adoptamos el pensamiento luterano, sino más el pensamiento calvinista, ¿no? Que es una forma simbólica, ¿no? Una forma simbólica del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ni la consustanciación ni la transustanciación sería calvinista, ¿no, Pastor? Sí, 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 de manera simbólica, pero hay que cuidarse también, ¿no? Porque hay mucha gente que habla de esto, es algo simbólico nada más y se come caminando, caminando por acá, haciendo cosas, ¿no? Calvino va a hablar de que sí, es hacer una memoria, es una recordación de la muerte del Señor Jesucristo, de su entrega, pero espiritualmente es un acto que está Dios, Jesucristo ahí, ¿no? Es simbólico, sí, pero en el momento que participamos hay que hacerlo con devoción, ¿no? Hay que hacerlo, no es cualquier pánico. Es decir que debemos tener un respeto, ¿no? A la santa cena, ¿no? Es un respeto porque, digamos, espiritualmente la presencia del Señor está en el cuerpo del pan y el vino, ¿no? Claro, sí, es una devoción, es un respeto. Devoción, ¿no? Exacto. No comerlo por comer, ni beberlo por comer, como cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Es un respeto como la idea de que estuviera así, ¿no? Si hubiera cierto eso. Hay una presencia espiritual, esa es la idea. Una presencia espiritual. Eso, ese es el término, ¿no? Una presencia espiritual, ese sería lo más, digamos, acertado, ¿no? Sí. Bien. Bien, entonces, continuamos. Ah, les mencionaba entonces de que la reforma, digamos, estalló en Alemania y ahora se va propagando, hemos visto, por Suiza, ¿no es cierto? Pero va a llegar por Francia también. Entonces, vamos, pero va a haber también reformadores, digamos, a ver. No todos los reformadores van a ser, digamos, pacíficos, sino que también va a haber otros tipos de grupos que van a aparecer no tan pacíficos, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos el siguiente video para ayudar. El Capillán de la Ciudad se presentó en el movimiento anabaptista o anabautista es considerado como una tercera rama de la reforma del siglo XVI, ya que no se unió ni con luteranos ni con calvinistas. Este movimiento es fundamental para entender la libertad de conciencia, el pacifismo, el bautismo de adultos y la separación de la Iglesia y el Estado que se promueve en gran parte del protestantismo de hoy. Pero, ¿cómo nació este movimiento y por qué es tan importante? Para comprender el anabaptismo, debemos entender cómo se relacionó la mayor parte del protestantismo con la sociedad en la que se desarrolló. Lutero, Zwinglio y Calvino entendieron que la reforma debía estar ligada al Estado y que las personas que vivían en este Estado debían adoptar la religión del rey o de sus gobernantes. Por lo tanto, el giro hacia el protestantismo en la mayoría de los casos no tenía mucho que ver con la conversión personal, sino con una especie de obligación. Un símbolo de esta divergencia se dio en la interpretación del bautismo. Dentro del luteranismo y el calvinismo, los niños eran bautizados ya que nacían en un territorio protestante y los padres heredaban la fe a sus hijos. Algunos protestantes concebían que tanto la conversión como el bautismo debían nacer de la libre voluntad y no de la imposición de la iglesia, del Estado o de la familia. En segundo lugar, la participación de los protestantes en diversas guerras, incluidas la guerra contra los musulmanes, generaba un descontento entre los grupos. Los grupos que consideraban que los creyentes debían aplicar las enseñanzas de Jesús del sermón del monte de forma literal. Esa serie de descontentos aparentemente desconectados fueron la semilla del anabaptismo. Se puede rastrear con bastante certeza el origen del anabaptismo en la ciudad de Zúrich, en medio de la comunidad de reformadores que seguían a un rico swinglio. Un grupo de creyentes que analizaban las escrituras y que encontraban puntos de divergencia entre lo que pedía la Biblia y la práctica de la iglesia que se estaba reformando, trató de instar a swinglio de aplicar reformas más estrictas. Ante la imposibilidad de swinglio de adelantar reformas más profundas, probablemente por las limitaciones políticas del reformador, este grupo se organizó en una especie de hermandad. Entre quienes conformaban este grupo estaban Wilhelm Reublin, Félix Manns, John Brotley, George Blaurock y Conrad Grebel. Lo primero que hicieron al iniciar la comunidad fue aplicar el bautismo. George Blaurock, un ex sacerdote católico, le pidió a Conrad Grebel, un joven humanista de familia noble que hacía poco había vuelto de la Universidad de París, que lo bautizara. Una vez que Blaurock fue bautizado, hizo lo mismo con otros hermanos. Pronto se le dio el apelativo a este grupo de anabaptistas o rebautizadores. Este apelativo fue impuesto por aquellos que veían con escepticismo el hecho de que el grupo no considerara el bautismo infantil como válido. Mientras el grupo de anabaptistas crecía, empezaba a despertar una gran oposición tanto por católicos como por los reformadores. El pacifismo extremo que practicaban los anabaptistas se convirtió también en una molestia para quienes querían mantener el orden social y político. Las posturas iniciales que diferenciaban a los anabaptistas de los protestantes y católicos eran el hecho de que creían que las autoridades seculares no debían gobernar o inferir en los asuntos de la Iglesia. Pero la persecución oficialmente empezó en 1525, cuando los cantones suizos católicos empezaron a condenar a los anabaptistas con la pena capital. A esto le siguieron los cantones protestantes. En 1521, Carlos V decretó pena de muerte contra los anabaptistas y en 1529 se promulgó un decreto imperial contra el grupo. La cantidad de anabaptistas que murieron en este periodo fue enorme. Fueron quemados, torturados y ahogados como una especie de condena por el hecho de rebautizar. Sin embargo, mientras más eran perseguidos, más crecía el movimiento. Pero no todos los anabaptistas fueron pacifistas. Después de que la primera generación del movimiento pereció en la persecución, los anabaptistas se hicieron cada vez más radicales. Thomas Munster unificó varias doctrinas anabaptistas con las ansias de justicia de los campesinos y lideró un movimiento que fue suprimido por los príncipes alemanes en 1525. Muchos anabaptistas siguieron su ejemplo, entre ellos Melchor Hoffman. Hoffman empezó a anunciar en Estrasburgo que la venida del Señor estaba cerca, que él sería encarcelado durante seis meses, que vendría el fin y que Estrasburgo sería la Nueva Jerusalén. Abandonó el pacifismo e instó a sus seguidores a luchar contra sus oponentes. Finalmente, Hoffman es encarcelado, lo que incrementó su popularidad. Luego, Hoffman dijo que la Nueva Jerusalén no sería ya Estrasburgo, sino Munster. Pronto llegaron la suficiente cantidad de anabaptistas para tomar el control de la ciudad. Una de sus primeras medidas fue expulsar a los católicos. Pero finalmente las fuerzas católicas lograron retomar el control de la ciudad y los líderes anabaptistas fueron arrestados y ejecutados. Así concluyó el principal brote del anabaptismo revolucionario. Pronto dentro del movimiento se empezó a considerar que el fracaso del movimiento estaría en el abandono de sus posturas pacifistas. El líder más notable de este pensamiento fue un ex sacerdote holandés llamado Meno Simons, que había abrazado el anabaptismo en 1536. Para Simons, el pacifismo era una parte fundamental dentro del movimiento anabaptista y pasó el resto de su vida predicando este principio. Los seguidores de Meno Simons pasaron a llamarse menonitas. A partir de este momento, el anabaptismo abandonó para siempre la violencia y el movimiento empezó a florecer. Algunas características de los menonitas era que se negaban a prestar juramento, lo que los limitaba a ocupar carros públicos. Y su profundo pacifismo y principio de aplicar literalmente los evangelios los convertía en blanco de constantes ataques. Lo anterior los obligó a emigrar hacia el este de Europa y posteriormente a Norteamérica, donde los principios de la tolerancia religiosa estaban muy difundidos. Los testimonios de muchos anabaptistas asesinados por su fe fueron recopilados en el libro El Espejo de los Mártires, de Tielemann van Bracht, publicado en 1660. En esta compilación se documentan las declaraciones de fe, historias y testimonios de los mártires cristianos, especialmente los anabaptistas pacifistas. El movimiento anabaptista se alineó con las doctrinas y postulados generales de la Reforma, pero además defendió la idea de que los cristianos convencidos y bautizados debían seguir fielmente las enseñanzas de Cristo, como consecuencia se comprometieron a vivir libres de la esclavitud del mundo, amar los enemigos, abstenerse de toda violencia y solidarizarse materialmente con los pobres. El anabaptismo puede definirse en tres puntos principales, un concepto de la esencia del cristianismo como discipulado, la iglesia como una fraternidad y una ética y moral basada en el Sermón del Monte. Los anabaptistas de hoy son los menonitas, amish y juteritas, que en muchos casos descienden étnicamente de los anabaptistas de principios del siglo XVI. Se estima que hoy hay en el mundo alrededor de dos millones de anabaptistas, pero ¿cuál es el legado del movimiento anabaptista? Este movimiento nos recuerda la constante tensión que existe entre los poderes religiosos y políticos, la necesidad de una conversión y convicción personal hacia Jesucristo y la revisión de las prácticas cristianas relacionadas con el apoyo a la violencia y a la imposición religiosa. Puede sentirse también cada vez que la iglesia busca aliarse con los poderes establecidos, quiere imponer a la fuerza la fe o buscar posiciones privilegiadas para ejercer control. Pero también nos recuerda la permanente necesidad de practicar el evangelio y el amor y la compasión que el cristiano debe demostrar por los más débiles. Falencias muy evidentes en el cristianismo de hoy. Falencias muy evidentes en el cristianismo de hoy. No, uno se esmera, ¿no? Buscar, presentar, ¿no? Y más que todo predicar, ¿no? Cómo este predicador, este Menón Simón también, ¿no? Ahora trata de la luz, a predicar la palabra, ¿no? Los Menonitas, los Hamis, los Menoritas. Cómo desperdician como monopator y ahora cómo estos sueños han pasado, ¿no? Y viendo ahora claramente estos, y uno los puede llamar como héroes, ¿no? Porque verdaderamente han luchado, ¿no? Ahí va la palabra de Dios, ¿cierto? Y no como otros, digamos, que, bueno, ¿no? Toman historias aquí, ¿no? En conquistas, en leyendas, como, ¿no? Como Fusugarte, Bolognesi, que fue migrado, ¿no? Reconocidos, ¿no? Vengamos estos hombres, ¿cierto? Que han luchado por los países, digamos, o más o más, mucho llevando la palabra de Dios, ¿no, pastor? Que pena que estas personas hayan matado, asesinado, ¿no? Por nombrar en el nombre de Dios, ¿no? Así es, así es. Bien, ya es ocho y cuarenta, así que vaya, tenemos diez minutos, ¿verdad? Para tomar su lechecita. Al principio del seminario era quince, después bajó a diez. Hoy día cinco, entonces. ¿Quince? Ah, quince, ya quince, ya, está bien, está bien. Ya, ya nos volvemos a ver. A las nueve, a las nueve.